¡Qué túnel que metió una maravilla Offside! ¡Ah, la bajó con la espalda Neymar! ¡Eso hizo...! ¡No! ¡Por favor! ¡Uy, bueno! ¡No, por Dios! ¡La que te vas a llevar! ¡Cuánto lujo, Neymar! Y lo saca a Neymar porque dice... ¡No, pará! ¡Cuánto lujo, Neymar! Venía de un túnel de los Chelsons. ¡No, no, no, no! Lo baja con la espalda. Y después encima hace esto, se la pasa por arriba de la cabeza. ¿Y qué te va a hacer? ¡Eso te va a hacer! Ya está, Quique. ¿Después de ver esto? Trevento. ¿Ya está? Treventa, Ju. Listo. Todo lo demás sobró. Con esto ya está. Mirá, mirá cómo lo miran a Neymar. Le dice, mirá que todavía faltan unos minutos. Neymar, sí.